Tras la notificación vino la reacción. Los equipos de fútbol sancionados respondieron frente a las multas de entre 3.400 y 6.800 dólares impuestas por el incumplimiento de disposiciones estipuladas en el Código del Trabajo. En el caso del Deportivo Quito, su presidente dice que en medio de la grave crisis y la no capacidad de pago ya solucionaron el problema. El día de ayer en la noche se ha puesto en orden la parte laboral y Deportivo Quito no tiene un problema de sanción por esa razón. Por su parte, la Universidad Católica, según este dirigente y coordinador, no apelarán la multa de 3.400 dólares. No es un error ni una negligencia, mucho menos una mala intención del club en estos temas, sí una falta de información y una ambigüedad, la ambigüedad que existe entre el tema FEF y FIFA versus justicia común y también de la ley del futbolista versus la ley laboral normal. Y asegura que las cosas para los clubes no están claras, pues no saben a qué organismo regirse. Ellos siempre han dependido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La crisis ha metido presión sobre las instituciones estatales para hacer algo. Me parece que equivocan los caminos. Cuando deberíamos conjuntamente establecer un nuevo procedimiento, observar la ley del futbolista donde se contraponga con las leyes laborales. Varios, como el Nacional, apelaron ante el Ministerio y otros simplemente esperan que se aclare la incertidumbre. En el caso del Deportivo Quito, son muchas las deudas con jugadores, acreedores e instituciones que deben saldar y para esto buscaron la mediación. Poder superar esa crisis a efectos de que el club pueda seguir subsistiendo. A los 21 equipos, el Ministerio otorgó los plazos que da la ley para el pago. Caso contrario, iniciarán con procesos coactivos. En Quito, Maregracia, costa 24 horas.